La verdad es que fue una pasada de trabajo. Fueron muchas horas de modelado, textura, optimización. Fue una obra de ingeniería, de investigación, de desarrollo, de programación. En medio de estudios ha apostado muy fuerte para hacer una experiencia única para el National Geographic donde recrear cómo sería la vida del hombre si llegase a Marte. Hacer un desarrollo para simular las condiciones físicas de otro planeta como hemos conseguido con esta experiencia de Marte suponía muchos retos a superar. Suponía el cambio tan importante de la gravedad de Marte respecto a la Tierra que tenemos que encontrar el equilibrio para que el actor se sintiese cómodo y de que la simulación fuese realista en cuanto a la gravedad superior que hay en Marte respecto a la Tierra. Y a tener en cuenta también parámetros como factores importantes como la diferencia de la atmósfera, las diferencias con las tormentas de arena. Hemos tenido muchos retos técnicos que superar y sinceramente nos han llevado bastante esfuerzo y bastante en general en toda la compañía. Hemos tenido muchos retos técnicos de la Tierra en la Tierra en la Tierra. Hemos tenido muchos retos técnicos de la Tierra en la Tierra en la Tierra en la Tierra. Hemos tenido muchos retos técnicos de la Tierra en la Tierra en la Tierra. La Tierra en la Tierra